El martes, allá en su reda de prensa en Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo tocó varios temas con carnita para el análisis por lo espinoso y polémico de los mismos, lo cual hace rato no se veía. Es más, parecía que ya estábamos en el mundo rosita donde tanto les gusta retosar a los gobernantes, cuando a cualquier simple mortal le pega el tufo porque más de una situación apesta o anda de cabeza. Entonces, se teme que el gobernante ande nadando de muertito. Pero para ser justos, este martes el gobernador le pegó una sacudida a la mata en tres asuntos específicos donde la maledicencia popular ya agarraba vuelo. Uno, el caso del llamado Librogate en el CECITES, que hasta donde se sabe sirvió para clavar la uña lindo y bonito en el presupuesto inflando costos de los libros de texto con la secuencia de que ya rodó la cabeza de la titular, la maestra Gracia Anduro Grijalva, que había librado el primer corte de maleza en esa institución. Dos, su segunda y más firme aclaración de que su gobierno no tiene constructores divinos ni está recibiendo moches de nadie porque no somos iguales. Y tres, su afirmación tajante de que jamás fue secretario particular del hoy apestado Genaro García Luna, una versión por lo cual le han tupido duro en las redes sociales. Permítame, estimado lector, señalar que los puntos dos y tres no ameritan mayor profundización en su lectura. Solo el deseo de que respecto a los constructores efectivamente esté viviéndose una nueva era ajena a los favoritismos y la corrupción de antaño. Y en cuanto a Genaro García Luna y esas lacras, pues también, porque estaríamos lucidos de que el gobernador tuviera las manos sucias por encubrir a unos o a otros de los que están ensangrentando el Estado. Salió pateando el pesebre. En el caso del CECITES y el libro GATE, ya se había adelantado que el contralor Guillermo Noriega Esparza saltó de la hamaca y le metió lupa, primero suspendiendo a varios administrativos, obviamente salpicados en el descarado manoteo. Solo que ahora, además, la guillotina alcanzó a la directora general, Gracia Anduro, que se había quedado agachadita y muy espichadita. Por supuesto, el guillotinazo fue maquillado por ella como renuncia voluntaria, lo que no se traga ni un chamaco de kinder. Solo que a todas luces, teñida de berrinche y un mal disimulado resentimiento hacia sus superiores. Su texto de salida evidencia que se fue pateando el pesebre. Ahora, Noriega Esparza actualizó el saldo. Se instruyó el cese de al día de hoy de seis servidores públicos, ya no suspendidos. Desde la semana pasada, los servidores públicos, bueno, se ha instruido su cese y esto incluyendo al cuerpo administrativo, así como a los integrantes del órgano interno de control de Contraloría que no advirtieron la situación y que ellos pudieron en su momento haberlo parado. Con el colofón advertencia de que en cualquier otra situación, en cualquier otra dependencia, en el momento en que haya una posible colusión, vamos a terminar actuando, ya sea por denuncia pública o porque nosotros lo detectemos. A Noriega Esparza le faltó aquel remate clásico de llegar hasta las últimas consecuencias, pero lo daremos por obvio. Como obvio, esperar que haya castigo y se recupere el dinero manoteado, considerando el antecedente de que fue el propio gobernador Durazo el que semanas atrás tomó el toro por los cuernos y tácitamente admitió que el cecita despedía el inconfundible olor a corrupción. La secuencia del asunto parece confirmar que al debavispe le llenaron el saco de piedritas, al grado de pedirle la bola a Doña Gracia. Lo que no sucedió de inmediato al estallar el escándalo, suponemos que por cortesía o por esperar que la propia maestra agarrara camino o entendiera la línea de que nadie puede manchar la sacrosanta imagen de Morena. Quizá por eso ella no solo se hacía a salvo, sino incluso encaminada a obtener la candidatura de Morena a la alcaldía de Echojoa, donde hasta le dio por plasearse repartiendo dulces y chácharas como si fuera Santo Clos adelantando la Navidad. Ahora, en su carta de renuncia, sostiene que se la jugó con todo, y si bien dio lo mejor de sí en el cargo, podría haber avanzado más de no ser porque, en este caso, Como tome oportunidad de externar, no se pudo constituir ese equipo de trabajo a mi cargo. Por la carencia de ese equipo, y lejos de lograr ese cambio, la dependencia a mi cargo ha recibido golpes mediáticos en los que se señala a mi persona como ladrona y corrupta, situación que emana de la ausencia de un debido cumplimiento de los deberes de las personas que integran cada una de las áreas responsables de esta dependencia. Hasta ahí la parte medular del documento, donde evidentemente culpa a los subordinados por el trinquete, pero deja ver que nunca pudo conformar un equipo con gente responsable y de su confianza. ¿Metería como Ignacio Ovalle en Segalmex a puro priista mañoso, como justificó López Obrador el saqueo en esa dependencia? ¿Para quién fue la pedrada entonces si se supone que un director general tiene facultades para escoger y nombrar, o mínimo proponer para que se lo palomeen arriba a su equipo más próximo? ¿Le estorbaría el titular de la SEC y jefe directo Aarón Grajeda? ¿Sería el secretario de gobierno Álvaro Bracamonte? ¿Quién o quiénes fueron los malosos que le metieron zancadilla a la señora? Vaya usted a saber, estimado lector, pero la carta parece haber sido dictada por el espíritu chocarrero del mismísimo Poncio Pilatos, aquel que resultó en hacha para repartir culpas. Por lo demás, se ve que tiempos traen tiempos. Antes un funcionario renunciaba por motivos de salud o por así convenir a sus intereses. Ahora renuncian por culpa de su propio equipo. ¡Qué récord!